La Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones desbarató una organización de mujeres que se dedicaba al tráfico de drogas en el litoral central. Según los datos conocidos a primera hora de este miércoles, una investigación dirigida por el Ministerio Público de San Antonio a manos del fiscal Álvaro Pérez, permitió incautar más de 3 kilos y medio de marihuana del tipo paraguaya prensada y 50 gramos de clorhidrato de cocaína. Además de la droga cuyo avalúo bordea los 5 millones de pesos, los detectives incautaron un arma de fuego, dinero en efectivo y especies obtenidas producto del tráfico de drogas. La Brigada Antinarcóticos nuevamente ha dado un golpe al narcotráfico aquí en la comuna, logrando la detención de 3 mujeres en el sector de la comuna del Quisco, la comunidad Dávila, específicamente en el pasaje El Sauce, donde se tuvieron, como reiteré anteriormente, 3 mujeres las cuales tenían una importante cantidad de drogas, aproximadamente 3 kilos y medio de cannabis sativa del tipo paraguaya y 50 gramos de cocaína. En la diligencia fueron detenidas Patricia Albornoz Miranda, de 47 años, que tenía una orden de aprehensión pendiente por incendio y con antecedentes penales por homicidio. Junto a ella fueron apresadas Rosa Morales Rivas, de 45 años, y su hija Jessica Acuña Morales, de 28. Un dato relevante de la diligencia es que la Brigada Antinarcóticos de San Antonio se encuentra indagando la vinculación de las detenidas con la famosa banda de narcotraficantes Los Guatones, recientemente desbaratada en Santiago, esto debido a que una de las mujeres capturadas tiene lazos familiares con algunos de los narcos encarcelados. Bueno, la verdad las cosas que es una información que todavía no hemos clarificado o verificado en cierta medida, pero sí podría tener algún tipo de relación, ya que debido a que una de las mujeres detenidas tendría algún tipo de parentesco con este tipo o con los protagonistas de esta banda que se menciona. Otro aspecto que llamó la atención de los detectives es que por tratarse de una organización de mujeres, hasta ahora las narcotraficantes no habían despertado sospechas. Además, siempre en estos casos, las drogas se venden dosis repartidas en papel de diario, y en esta oportunidad la marihuana se encontraba ordenada para su distribución en bolsas plásticas perfectamente pesadas. Todos los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de San Antonio.